Inspirada en un líder maya, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, estrenará la obra del compositor Ulises Gómez Pinzón, Canek. Esta obra nacionalista tiene dos vertientes. La vertiente histórica del héroe maya Canek, que, bueno, como se conoce en la historia, hubo una rebelión allí en Yucatán contra los españoles. Esta obra está basada en esos hechos. Yo me inspiré en Canek y en los primeros revolucionarios mayas. Un espectáculo que evoca momentos de danzas guerreras y cielos nocturnos a través de instrumentos precolombinos que se combinan en más de 60 piezas musicales dirigidas por el huésped estadounidense David Handel. Pues representa partes a la naturaleza misma, ¿no? Y la iniciación se va viendo como... Ah, pues ahí se va viendo. La máquina de viento, las gotitas de lluvia, y Teponazle allí va representando la misma iniciación a través del agua, del viento, del fuego, todo eso. Los conciertos se llevarán a cabo el jueves 15 y sábado 17 de junio a las 19 y 13 horas, respectivamente, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en Zacatenco. Con información de Luis Galindo y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.